Las marcas más costosas del mundo, lo que indican los indicadores. Coca-Cola es la marca más cotizada del mundo según el más reciente listado de Interbrands. La marca de la bebida más famosa encabeza la lista de 100 y está evaluada en más de 66 mil millones de dólares. Le sigue IBM 59 mil millones y medio, luego Microsoft 59 mil millones de dólares, General Electric 53 mil y Nokia 35 mil millones de dólares. Los 10 primeros lugares los completan Toyota, Intel, McDonald's, Disney y Google, que escaló 10 puestos en un año. Esto indica que a pesar de la crisis, en Estados Unidos siguen estando las marcas líderes del mercado. Esto es lo que indican los indicadores.